Yo soy José Ramón Álvarez, el decano de la escuela, y quiero dar la bienvenida en primer lugar a nuestros ponentes, agradecerles el esfuerzo que han hecho en venir, especialmente a la Secretaría de Estado de Turismo, doña Sabel Borrego, también nos acompaña don Antonio Catalán, creo que no merece... Luego el moderador hará su presentación, José Luis Zoreda, vicepresidente de ExcelTUR, y luego también está Carlos Bojeler, que va a moderar la reunión. Bueno, mi misión, mi agradecimiento, mi placer es daros a todos la bienvenida a la Escuela de Organización Industrial, la escuela decana de las escuelas de negocio, fundada en 1995, y con nuestros 4.000 alumnos año y nuestros 500 profesores activos, hacemos una labor con mucha ilusión y fundamental en la formación dentro de nuestro país. Hoy el tema que nos trae es un tema apasionante, el tema de turismo, yo creo que España sabe hacer turismo, todos lo percibimos cuando viajamos por esos países de fuera, y yo diría que el turismo es una... iba a decir un veneno, es una pasión que se nos mete en las venas, que cuando todos los que hemos trabajado en turismo vamos a un hotel, vamos a un restaurante, como decía un antiguo ministro, ya no podemos comer ni estar como uno más, ya estamos pensando, mirando lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Nosotros desde la Escuela de Organización Industrial, que como sabéis es una fundación dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, estamos haciendo una labor importante dentro de nuestro Máster de Turismo, y dentro de múltiples programas, entre ellos los 15 programas que tenemos de emprendedores dentro de turismo, que creemos que, bueno, ya después de 20 años haciendo emprendeduría, pues sabemos hacer. En definitiva, agradeceros a todos el esfuerzo que habéis hecho por venir, muy especialmente a nuestros compañeros del Ministerio que nos acompañan hoy, y bueno, mi misión no es más que dejar que los demás hablen. Yo voy a acceder la palabra a Carlos Bojeler, que es el moderador de la reunión y es el que puede presentar a los ponentes. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Y yo empezaría también agradeciendo a la Escuela de Organización Industrial, que dedique espacios al turismo, porque efectivamente el turismo es un pilar muy importante de la economía de nuestro país, pero no siempre se le reconoce en esa condición, y por lo tanto el hecho de que una institución tan prestigiosa como la Escuela de Organización Industrial dedique no solamente sesiones como esta, que se enmarca en un calendario de sesiones parecidas, sino también, y aprovecho para hacer la publicidad, del Máster Executive en Dirección de Empresas del Sector Turístico, es decir, que también la Escuela de Organización Industrial dedica atención al turismo a través del Máster, que viene organizando ya desde hace varios años, pero que este año le está dando un impulso nuevo, y que aprovecho para comentar que comenzará precisamente el 8 de mayo, el próximo mes de mayo. Ciertamente tenemos con nosotros un magnífico elenco, creo que hubiera sido muy difícil encontrar una representación mejor de primeras figuras del turismo en España para tratar el tema de turismo integrado, porque por un lado tenemos a la más alta representación del Gobierno en materia específicamente de turismo, que es la Secretaria de Estado, don Isabel Borrego, que además de ser licenciada en Derecho por la Universidad de Illes Balears, tiene un máster en la actividad de construcción inmobiliaria, tan importante y tan vinculada a la actividad turística. Y decidió dejar su puesto de diputada para precisamente ocupar un puesto en el Gobierno de España al frente del turismo. Por lo tanto, creo que tenemos que agradecer mucho su presencia aquí, pero además el trabajo diario que está haciendo desde el Gobierno para el apoyo al turismo de España. Tenemos por otro lado la representación del asociacionismo, de alguna manera, en una versión de grupo empresarial, un grupo de empresas punteras en España, que además creó el propio José Luis Zoreda, no las empresas, pero sí la asociación empresarial, aunque contribuyó y colaboró en diversas oportunidades en la creación de alguna de esas empresas, y en su fundación y en su gestión. José Luis Zoreda es vicepresidente ejecutivo de Exceltur, que es el Tour, que es la asociación de las principales empresas, como digo, para la excelencia del turismo, por lo tanto representa al sector empresarial desde un punto de vista asociativo. Y luego tenemos un empresario que yo quizá describiría como el empresario más creativo, más innovador y más pionero que ha habido en España, porque se ha dedicado desde muy joven, y tan joven como cuando empezó allá con el Hotel Ciudad de Pamplona, y ahora estábamos recordando que fue entonces cuando nosotros nos conocimos, cuando yo estaba en Pulmantur, en un tour operador, y Antonio Catalán y yo, pues veíamos cómo podíamos llevar clientes al Hotel Ciudad de Pamplona, que entonces estaba en las afueras de Pamplona, y hoy creo que ya está en el centro, tal y como ha crecido. Entonces él fue fundador de la cadena hotelera NH y posteriormente fundador de la cadena AC, y bueno, nos contará mucho más cómo eso ha ido evolucionando y sus acuerdos con uno de los principales grupos norteamericanos, con el grupo Marriott. Por eso decía que realmente tenemos, yo creo que un elenco irrepetible, junto, porque tenemos esa visión desde tres perspectivas. Y yo simplemente quisiera decir a título de introducción, que cuando cerramos la página del año 2012, que sin duda fue un año muy difícil, donde hubo una importante ralentización de la economía, ya sabíamos que el 2013 no iba a ser precisamente más fácil, que el 2013 iba a ser un año particularmente complicado. La situación económica mundial continúa mostrando mucha fragilidad, hay una inestabilidad importante en muchos lugares del mundo, y eso, consecuentemente, afecta el consumo. Y afectando el consumo de esas sociedades, está afectando alguno de los mercados emisores importantes hacia España. Que teniendo en cuenta la rotación que se suele producir, a veces se pueden sustituir con algunos mercados emergentes, pero otras veces no. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, tenemos que recordar que actualmente hay 200 millones de personas desempleadas en el mundo. Y que las perspectivas para poder conseguir el adecuado crecimiento económico, y lo que es más importante como consecuencia de eso, la estabilidad social, nos obligarían a crear 600 millones de puestos de trabajo en la próxima década. Por lo tanto, es un reto muy importante. Un estudio reciente del Foro Económico Mundial señaló como los dos principales problemas que el mundo va a tener que afrontar en el año 2013. Por un lado, la tremenda brecha que existe de riqueza en los países, y por otro lado, las insostenibles deudas que muchos gobiernos están manteniendo. Y eso representa importantes riesgos para la economía en el año 2013. Y en estos escenarios, el turismo realmente emerge como un impulsor muy importante de la economía, y con una capacidad de generación de empleo como pocos otros sectores pueden tener. Recordemos que actualmente el turismo internacional, únicamente el turismo internacional, está representando unos ingresos en torno a un billón, un billón con B de dólares, para los países receptores. Solamente el turismo internacional. Eso, si lo trasladamos al concepto de exportaciones, pues se trata de una exportación, representa un 30% del total de las exportaciones de servicios que se realizan. De manera que estamos hablando de una actividad, no solamente de un componente social muy importante, pero también de una enorme importancia económica. Y si miramos hacia el futuro, las previsiones que estamos haciendo desde la Organización Mundial del Turismo, nos dicen que vamos a mantener un crecimiento sostenido anual del 3,3% hasta el año 2030. Muy pocos son los sectores productivos que pueden hablar de un crecimiento anual sostenido del 3,3% del turismo internacional. Lamentablemente no tenemos suficientes datos a nivel mundial sobre el turismo doméstico, pero el turismo doméstico, el turismo interno, constituye para muchos países una fuente también muy importante. No tiene el componente de exportación que tiene, obviamente, el turismo internacional, pero se convierte en una magnífica herramienta para complementar en muchos países el turismo internacional. Entonces, en este contexto, tenemos grandes retos ante nosotros. Estamos obligados a mantener equilibrios. Y esos equilibrios tienen mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy aquí, es decir, con la integración. Es decir, cómo actuamos en un turismo integral. Son equilibrios que van a tener que ver con la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad desde el punto de vista social, económico y, por supuesto, medioambiental. Pero sostenibilidad entendida de esa manera. Y, sobre todo, cómo somos capaces de actuar con los niveles éticos, morales y con los principios que, en muchos casos, la sociedad en general está perdiendo. Y no podemos permitirnos un crecimiento del turismo que no se asiente en valores éticos y morales que nos lleven, efectivamente, a una conceptualización de la sostenibilidad. Por lo tanto, yo creo que, para tratar todo esto, como digo, no podríamos tener a mejores representantes. Por un lado, el gobierno. Por otro lado, el asociacionismo empresarial. Y, por otro lado, un empresario de primer nivel de este país. Por lo tanto, sin más dilación, yo voy a dar la palabra a nuestra primera expositora, que va a ser la secretaria de Estado, doña Isabel Borrego. Pues, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos. Para mí es un privilegio compartir en mesa con dos grandes representantes del sector privado. Para la acción del gobierno en esta legislatura es fundamental la interacción con el sector privado. Y así lo hemos establecido en el Plan Nacional Integral de Turismo. Que no solo queremos que sea un eje más del plan, sino que es el eje vertelador de todo el plan, la interacción con el sector privado. Y, entrando en el tema, turismo integrado. Yo, cuando he visto el título, he pensado, ¿y yo de qué hablo dentro del turismo? Cada uno puede interpretar este título de manera diferente. Puede desarrollarlo cogiendo conceptos diferentes. Da lugar a muchas interpretaciones. Tú has comentado antes, mi vertiente urbanista o del sector de la construcción, pues también tiene que ver mucho con eso. Pero, al final, he preferido orientar mi exposición hacia el territorio, hacia la sostenibilidad del mismo, pero a las nuevas tecnologías, al concepto que a mí me gustaría que fuese turismo integrado y concepto, además, en el que me gustaría añadir la palabra inteligente. Desde mi modesta opinión, y poco tiene que ver, a veces, con la responsabilidad política que me compete, pero está muy relacionado y nos tenemos que asentar en dos pilares fundamentales. Por una parte, la sostenibilidad, como tú has dicho, de la triple dimensión social, económica y ambiental, y, por otro lado, los nuevos destinos inteligentes. El desarrollo turístico español, como sabemos y como saben estos niños que comparten mesa mejor que yo, se ha centrado históricamente en la explotación del recurso de sol y playa en determinados municipios y en determinadas épocas del año. Eso ha conllevado una problemática específica en los destinos. La competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo de los mismos se ha visto mermada por la sobrecarga en las infraestructuras y en la prestación de los servicios en unas temporadas concretas, la temporada alta, cada una diferente. La demanda turística a veces se mueve en un marco cada vez más exigente, en el que el turista puede elegir entre un amplio abanico de alternativas que, además del viaje, abarca muchísimos otros componentes. La única manera de hacer frente a una competencia creciente de otros destinos turísticos, antes he estado inaugurando un máster del Instituto de la Administración Pública sobre turismo, y decía, tenemos que seguir leyendo líderes, no podemos morir de éxito. Yo creo que esa frase a veces se la ha oído a nuestro amigo José Luis. Pues la única manera de hacer frente, de seguir estando ahí, de seguir frente a esa competencia de otros turistinos, es la de posicionarnos en base a unos atributos propios, que no pueden ser prestados, que no pueden ser importados. Son productos y experiencias turísticas enémicas a nuestro país que pongan en valor aquello que es lo único y lo diferencial que tenemos. Se nos presenta una gran oportunidad para incentivar la aparición de nuevos modelos y procesos de desarrollo y de reconversión turística. Modelos noverosos y pioneros en la transformación de aquellos destinos, luego hablaré de ello, que han quedado soletos por los que tenemos que apostar. Es imprescindible entender los destinos turísticos como un todo, en el que se crean sinergias entre los gestores del turismo, sus demos y el sector privado como actor esencial. Turismo integrado, y es por lo que estamos trabajando. Cuando les habló un turismo cuyo desarrollo permite poner en valor otras actividades que, sin ser previamente o propiamente turísticas, sí se asientan sobre los territorios en los que tiene lugar el fenómeno turístico. Se trata de desarrollar actividades vinculadas a recursos culturales, naturales y asistentes en los territorios, favoreciendo un crecimiento económico-social compatible tanto con la protección del medioambiente como la idiosincrasia de cada uno de nuestros destinos. Esos destinos en los que tenemos que ser pioneros, además de comprender todos los componentes que tienen que ir acompañados de las nuevas tecnologías y de modelos de gestión público-privados mucho más participativos. El turismo así se convierte en creador de nuevos mercados de mayor valor añadido. Se convierte en tractor de actividades y servicios frente a una demanda más sofisticada. Un turismo que va más allá. Pasamos de hablar de un turismo receptivo a un turismo interactivo entre los residentes y los turistas. Hemos querido apostar por municipios turísticos en esas dos vertientes, sostenibilidad y nuevas tecnologías. Sostenibilidad de los destinos, porque consideramos que en primer lugar debe asegurarse desde su planificación. Para ello se pone en marcha un instrumento esperado en la Agenda 21 diseñado por la Unión Europea, que ayuda a los planificadores y las entidades locales donde realmente reside toda la carga del sector turístico en el municipio a conocer, y eso a lo mejor estoy involucrada por haber sido concejal, en el municipio es donde reside y donde tenemos que desembocar, donde tenemos que ir todos. No podemos mirar desde las alturas. Es el municipio el que tiene todas las cargas, el que tiene que servir al turista y al residente. Por eso, para planificar desde las entidades locales necesitan saber, conocer la situación actual de su modelo, aplicar indicadores de seguimiento y diseñar planes de acción de un turismo sostenible. La Agenda 21 permite identificar qué atributos o variables inciden en la sostenibilidad. Nos ayudará a crear un estatus de municipio sostenible, para así aplicar un nuevo modelo de ordenación y gestión turística que permita un buen crecimiento económico y de desarrollo. Les pongo un ejemplo que ustedes dirán que es evidente, pero nos encontramos muchas veces con algo mucho más, con algo diferente. Un hotel de cuatro estrellas debe encontrarse en un entorno de cuatro estrellas. Como les digo, es un ejemplo evidente, pero tenemos muchísimos ejemplos a nuestro alrededor que contradicen esa evidencia. Es fundamental un destino que no consiga ser percibido como sostenible en sus tres vertientes. No podrá ser considerado como un destino líder en el futuro. Por un lado, pero íntimamente ligado, hemos desarrollado el concepto de destino inteligente. Además de ser sostenibles, debemos estar conectados, respetuosos con el medio ambiente y de calidad. Los destinos deben adaptarse a las nuevas tecnologías. Desde este punto de vista de turismo integrado, con el que yo he venido hoy a esta charla, se persigue la diversificación, pero no a toda costa. Es una diversificación inteligente en la que se incorpora el factor de las nuevas tecnologías en base a la corresponsabilidad público-privada. Los destinos inteligentes son una de las mayores apuestas, creo, a favor de un turismo integrado. Un claro ejemplo es el proyecto realizado en la Isla del Hierro y que pusimos en marcha el mes pasado. Hablamos de la primera Smart Island del mundo, que cuenta con más de 26 puntos de red Wi-Fi de toda la isla. Pero es un proyecto que va más allá del estar conectado permanentemente sin tener 3G, de mandar mensajes, de poder conectarse a la red. No, va más allá porque permite identificar las necesidades cambiantes de los turistas, adaptar de forma inteligente su oferta de productos y servicios a las nuevas exigencias. Por su parte, el Plan Nacional Integral de Turismo, que les hablaba antes, sitúa al turista en el centro del sistema en el que confluyen una multitud de factores y en el que la tecnología es uno de los facilitadores esenciales. Turismo integrado alcanza su máxima expresión tanto en los entornos rurales como en las ciudades, en donde las posibilidades de interactuar con otros ámbitos y espacios se multiplican. Una de las prioridades en este ámbito es el diseño, el desarrollo e implantación de productos turísticos integrados con otro tipo de actividades y empresas no turísticas. El diseño de espacios, productos y experiencias turísticas debe ser más flexible, adaptable y multifuncional, con un alto componente tecnológico, dando prioridad a la puesta en valor de las características propias de cada destino. Turismo debe ser combinación de servicios y experiencias en que los agentes públicos y privados se impliquen compartiendo los mismos objetivos. No quisiera pasar, y antes lo he dicho al principio de la intervención, de dejar pasar la ocasión de reconocer la labor tan importante en proyectos privados que están haciendo una reconversión de nuestros destinos maduros. Hoy íbamos a tener con nosotros a uno de los actores de la reconversión de destinos maduros, Abel Matutes. Abel Matutes ha empezado, Abel Matutes, hijo, ha empezado por la reconversión como algo modélico de parte de una zona turística madura en la isla de Ibiza, de Playa de Embosa. Él ha empezado, el grupo en el que están, que lidera su padre, está dando un empujón más por esa reconversión de un sector que empezó en los años, de una zona de Ibiza, que empezó en los años 50 y que necesita ese cambio. La reconversión de destinos maduros se puede tener apoyos desde el sector público, como puede ser líneas de crédito, fondos para la normalización de infraestructuras, pero es esencial esa colaboración público-privada. Somos conscientes de las dificultades que tienen estos tipos de proyectos y aún más en la coyuntura actual. Un proyecto financiado por el sector privado como el que se plantea, como el que he puesto de ejemplo, pero que hay muchos más, como el que se puso en funcionamiento el año pasado en Mallorca, por el grupo Meliá, por el sector privado, inevitablemente requiere el esfuerzo y el apoyo de la administración. Estos proyectos son pioneros en el mundo y ponen en valor nuestra oferta y ponen en valor la verdadera colaboración público-privada y los nuevos modelos de gestión que estamos desarrollando. Remodelación que se tiene que ver apoyada por normas como la que se está terminando su tramitación, como la modificación de la ley de costas. Modificación que apuesta por la sostenibilidad medioambiental de nuestro litoral, totalmente compatible con la compatibilidad económica y social, que busca la rentabilidad de nuestros empresarios, la creación de puestos de trabajo de calidad y, por supuesto, la conservación de nuestro medioambiente. Por lo tanto, remodelaciones que apuestan por la calidad de la vida de los residentes, por este turismo integrado en el territorio, en la naturaleza, en nuestro patrimonio, con los residentes, es nuestra apuesta. Es la apuesta de la administración, es la apuesta del sector privado, estoy segura, y es la apuesta de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Isabel. Yo creo que nos has, prácticamente en diez minutos, nos has dado esta visión general de la administración española muy centrada en lo que pretendemos que sea el elemento clave de este panel, que es el turismo integrado e intentar sentar un poco las bases de qué es lo que entendemos por turismo integrado. Yo creo que cuando te refieres al municipio, cuando te refieres a la importancia del papel del municipio, a las DMOs, a las entidades de gestión de destinos que precisamente integran a todos los actores del municipio, hay un elemento muy importante que a veces no le prestamos la suficiente atención, y es la comunión que debe existir entre el visitante y el visitado, y en qué medida es importante que las comunidades receptoras sientan también los beneficios del turismo y que no vean que eso es algo que va a parar a algún lugar y que no filtra, que no transpira en esas poblaciones. Eso forma parte de la integración. Destinos inteligentes, destinos que se adaptan a las nuevas tecnologías y esa colaboración público-privada de la que hablamos mucho, pero de la que muchas veces no hacemos lo suficiente para que efectivamente se produzca. Y en el caso del turismo, la simbiosis público-privada es clave, porque el motor de la actividad es el sector privado en la mayor parte de los países, pero el sector público tiene que establecer las bases, el ordenamiento, el marco necesario para que pueda desarrollarse. Y yo creo que de esa asociación público-privada, seguramente José Luis Zoreda nos va a ilustrar mucho más, porque es algo en lo que él ha estado trabajando durante mucho tiempo, de manera que vamos a ceder la palabra ahora al ilustre don José Luis Zoreda. Gracias, Carlos, gracias a la Escuela de la Organización Industrial. Si me permitís redefinir lo que es el CELTUR dentro de ahí, sin escaparme dentro del marco del asociacionismo... Sin hacer mucha publicidad. Somos un lobby que lo que intentamos es influir y motivar el cambio frente a las administraciones públicas y frente a nosotros mismos, entendiendo que el turismo es una cadena de valor en la que no hay grandes ni pequeños, sino hay gente que aporta valor y gente que resta valor para inducir el cambio. El punto de vista nuestro es cómo intentar que este país no se duerman los laureles, no caiga en la endogamia debajo de la titulación de que somos líderes en el mundo mundial, no provoquemos. Los nuevos avances que hay que provocar para que este liderazgo se traduzca no en entrada de visitantes, sino en la mayor derrama económica, en la mayor sostenibilidad y en el mejor empleo. Estas son, de alguna manera, con una visión transversal los objetivos, lo digo porque a veces podría confundirse con un asociacionismo corporativo. Bien, cuando el título de la sociedad creativa y turismo integrado pues también me dio juego un poco, como decía Isabel, a dar una interpretación de cómo jugar este partido, pero es que se adapta muy bien a lo que nosotros sentimos que es el core business de nuestra organización. Nosotros sentimos que básicamente estamos en un escenario turístico actual en el que este juego de palabras de creatividad y de integración es clave. El eje del cambio es el turista que busca cada día más una experiencia única, algo memorable y en definitiva una conexión emocional en su viaje, pero ojo, al mejor precio posible. En definitiva, un turista cada día más exigente que nos pide cosas distintas y que nos pide que pensemos de manera distinta como a veces estamos planteándole la mejora de nuestra oferta. A veces damos respuestas en clave de ofrecer mejoras de elementos físicos, ponemos la calidad como paradigma, la calidad nunca es el punto final, la calidad es el punto de partida y es el punto de partida a partir del cual la gente, si nos fijamos en este gráfico, nos fijaremos inmediatamente en la pelotita roja, buscamos lo diferente. El resto lo damos por sentado. ¿Por qué? Pues porque tenemos unos consumidores que están cambiando sus hábitos, sus expectativas vivenciales son distintas. Estamos en un escenario que tiene múltiples cambios en los modelos de gestión de oferta y de demanda. Teníamos un modelo antiguo, básicamente, como decía la Secretaría de Estado al principio, en el del Sol y Playa, donde todo el enfoque del sector turístico español estaba a satisfacer al canal de distribución, que no era un canal de distribución, era el único fabricante que existía. El resto de actores del sector turístico español convencional no éramos más que subcontratistas de una cadena de valor que integraba el llamado tour operador que colocaba el producto, colocaba la logística de transporte, le ponía el precio, colocaba el posicionamiento y, en definitiva, nos traía a los clientes a casa. Nosotros éramos subcontratistas, que eso no quita mérito, de un proceso de producción industrial que nos venía dado desde fuera. Actualmente, el modelo es absolutamente distinto. El modelo está dirigido y en función del consumidor como objetivo final, está focalizado por prestadores de distintos servicios que ellos mismos crean demanda, ellos mismos intentan desintermediar, aunque sin entrar por la carencia de tiempo que tenemos en un mundo donde están desapareciendo los mayoristas y la distribución convencional, pero están apareciendo unos nuevos distribuidores online que están siendo tan o más aborazados que los distribuidores anteriores con unos costes de distribución difíciles de salir. O sea, estamos en un mundo donde teóricamente el acceso al cliente final es supuestamente más fácil por los nuevos canales de online, pero muchísimo más difícil de captar la atención del cliente final aun a pesar de que esas oportunidades de desintermediación existen. Estamos marcados por la evolución, el nuevo modelo de una segmentación absolutamente distinta de la que teníamos. En el pasado teníamos una gran tarta donde la mayor parte del mercado estaba en un precio medio, había un trozo del mercado en precios bajos y un trocito del mercado en precios altos. La evolución es un sesgo en donde tenemos una parte creciente de propensión de demanda por precios bajos, en precios medios se queda en un producto indiferenciado y la mayor propensión o una propensión importante también es a un segmento de experiencial de precio alto. La segmentación nos lleva a nuevos paradigmas competitivos que nos van a condicionar este escenario del siglo XXI. El turismo debe entenderse como una suma de experiencias que integra una cadena de valor. Tradicionalmente yo procedo de haber sido consejero y adjunto el presidente del mayor grupo turístico de este país, Meliá, y por lo tanto me voy a permitir la irreverencia al lado de Antonio, viejo amigo desde hace muchos años. Se ha tenido el estatus del hotelero como el que marcaba las reglas del mambo en el sector turístico. Esto está cambiando. El hotelero es un servicio más importante pero en ningún caso suficiente para atender las motivaciones distintas y crecientes que tiene el usuario y el consumidor del siglo XXI y donde esta cadena de valor se tiene que entender como una suma de experiencias que es por las que va tocando, por las que va atrasando el turista en un destino en un lugar geográfico y que le va a marcar la satisfacción final que le hará ser un prescriptor de la experiencia porque la haya optado por el destino que haya optado o al contrario un detractor. Esto que podría sonar evidente no es en absoluto evidente en un sector como el nuestro donde están cambiando actualmente bastante de las reglas de juego. Es decir, yo creo que no somos o todavía buena parte del sector no es consciente de la enorme desestructuración que hay en esta cadena de valor y la alteración de prelaciones que está incorporando el consumidor final. Para empezar la prelación es distinta es decir, uno empieza pensando en qué va a hacer y por qué va a un lugar. En definitiva esa mal llamada oferta complementaria es la oferta principal la resta es la secundaria. Nosotros viajamos porque queremos hacer una actividad concreta porque queremos venir a Madrid a un congreso porque queremos ir al Museo del Prado porque queremos venir a disfrutar de un teatro o de un cine o de un espectáculo y para ello necesitamos alguien que nos transporte y alguien que nos aloje. El proceso de decisión no es a la inversa. Venimos a Madrid para que alguien nos aloje para que alguien nos transporte y luego subsidiaria y complementariamente haremos lo demás. Esto que parece un juego de palabras de alguna manera es algo que significa una nueva visión de cómo debemos de integrar esta cadena de valor para ser competitivos. El segundo gran elemento que ha cambiado son todos los sistemas de prescripción tradicionales en donde sin cuestionar en absoluto que tenemos de tener una distribución multicanal pues el papel de la agencia de viajes tradicional y convencional pues está teniendo que ser cada día más compartida por las enormes oportunidades que da Internet y todo el acceso a los canales online y todo el juego para no entrar en estos momentos de prescriptores sociales que a través del nuevo mundo de Internet generan consejos orientaciones prescripciones recomendaciones distintas esto altera completamente la cadena de valor por no hablar de lo que es la gestión de las infraestructuras y el transporte donde en este país tenemos desde nuestro punto de vista en estos momentos pues bastante confusión en cómo gestionar de una manera adecuada los nuevos medios de transporte las infraestructuras turísticas o las infraestructuras en general y el turismo ¿por qué? porque venimos de un modelo en el cual toda la logística de transporte y el sector turístico español era prácticamente uno de los únicos sectores de la economía española que nunca tenía que preocuparse en colocar el producto en la estantería del cliente la logística del transporte del producto en la estantería del cliente nos la colocaba un turoperador que entre otras muchas cosas integraba el producto colocaba el vuelo charter y nos colocaba el cliente en casa desaparece o cada vez va teniendo un peso relativo el vuelo charter aparecen los nuevos modelos de vuelos punto a punto y a partir de ahí hemos empezado a perder un poco el control de lo que realmente nosotros deseábamos el control de lo que más nos componía con sistema de logística y hemos entrado en algunos casos en España en algunos juegos perversos que en estos momentos nos han llevado a ciertas posiciones dominantes de algunos operadores que pudieran no ser los que más favorezcan el desarrollo turístico de España entonces una pregunta es ¿tienen nuestros destinos una estrategia turística integral? ¿saben realmente dónde quieren ir? ¿o son un poco el producto de una inercia durante muchos años que nos han ido colocando en un posicionamiento concreto? porque la palabra clave es saber elegir consensuar y converger en él o los posicionamientos más deseables para cada destino turístico en función de sus atributos en función de sus recursos y en función también de las apetencias de la sociedad local en la que convivan estos recursos y estos destinos y esto es algo que yo diría que hasta el momento no podríamos presumir de que en España tenemos o somos controladores de nuestro propio destino turístico en muchos lugares somos la reacción a lo que los condicionantes externos nos han marcado y que durante muchos años nos han venido bien pero que probablemente ahora en algunos casos puedan nos venirnos tan bien y tenemos que ser conscientes de que solamente nosotros con una toma de decisión de qué es lo que nos conviene a dónde queremos ir seremos capaces de revertir en definitiva tenemos que aspirar a ser diferentes España no puede seguir en los destinos turísticos convencionales en venderse como un commodity ni podemos responder a la estrategia de un commodity ni somos un país con recursos para ser en estos momentos un commodity tenemos que diferenciarnos y esto vale tanto para destinos de litoral como para la enorme cantidad de destinos de interior con todo el acervo de recursos culturales que tenemos para poder ser únicos por lo tanto en nuestra opinión España para seguir creciendo y para que el turismo pueda ser esa locomotora de crecimiento que todos aspiramos y para poder aportar recursos a la recuperación tiene que partir salir de la estrategia de liderazgo en costes o en precios que es la que hemos estado generalmente posicionados durante décadas a una estrategia de diferenciación por valor añadido y en vez de ir a todos para todos a todo el mundo en todos los mercados tenemos que ir poco a poco especializándonos en nichos que nos aporten cada vez más ese valor añadido y en definitiva la mayor derrama socioeconómica y el mayor empleo sostenible entonces la prioridad que muchas veces en la medicina del sector privado es nos dirigimos a las administraciones y un poco la letanía es señora secretaria de Estado señor consejero más promoción ergo fuego a discreción que algún indio mataremos oígame por el camino esto no va en estos momentos solo de más promoción per se el marketing empieza en el producto la gestión del producto la gestión del destino es fundamental en cualquier ejercicio de reposicionamiento y por lo tanto el cómo reinventar y transformar algunos subsectores algunas empresas y destinos es fundamental en ese ejercicio de reposicionamiento en el cual desde nuestro punto de vista está abocado España y esas líneas de producto se integran en cadenas de valor que conforman los destinos la visión nuestra de cómo lograr esos posicionamientos diferenciales es la capacidad que tengan los distintos destinos españoles bien sean de ciudad bien sean de playa en adquirir el mayor número de compromisos recíprocos público-privados como decía la Secretaría de Estado para integrar y comunicar el mayor valor añadido de un doble juego por un lado tenemos que preservar el atractivo y personalidad de nuestros espacios turísticos nuestras identidades en definitiva no solamente es una cuestión de preservar el medio ambiente que es como lo que está de moda no es preservar nuestra identidad es poner en valor lo que nos hace distintos es en valor lo que realmente puede justificar que cobremos más porque somos singulares porque somos apetecibles no únicamente porque somos conservadores del medio ambiente y respetuosos con unos valores medioambientales eso va de suá lo diferente es lo otro es como poner en valor lo que realmente nos diferencia como destino y esto unido a la capacidad de saber con todos los recursos turísticos que hay en todos los lugares generar la mayor gama de experiencias turísticas diferenciales que generen los mayores efectos multiplicadores y permitan la desestacionalización es evidente que en el mes de enero no va a venir gente a Gerona a la Costa Brava por solamente el valor del sol y playa pero sin embargo en Gerona en el mes de enero por decir algo hay extraordinaria cantidad de recursos que podrían desestacionalizar y podrían generar un flujo turístico en otras claves digo Gerona como podría decir Mallorca como podría decir cualquier parte de España por lo tanto lo que tenemos que procurar es con los miembros que tenemos sin aspirar a que esta segmentación nos replique los mismos volúmenes masivos que nos trae el sol y playa esto es irrepetible pero si nos permita alargar las temporadas nos permita desestacionalizar con otra gama de servicios complementarios diferenciales y esto de nuevo es la función de las mayores sinergias y un sentimiento de interdependencia que hoy no existe en esta cadena de valor hoy en día los destinos turísticos como decía muy sucintamente pero en el fondo trasladado a la misma idea la secretaria de Estado todos dependemos de todos o sea no puedes tener un hotel excelente que tenga Antonio Catalán que lo son sin duda y lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria en medio de un entorno cutre el entorno cutre se comerá la capacidad competitiva que tenga este señor por diferenciar su producto pero es que el no ser cutre no significa solamente que el hotel esté maravillosamente bien sino que esta oferta complementaria este diseño urbanístico esta gestión de servicios públicos tiene que estar funcionando en una convergencia distinta a la que hasta ahora funcionaba en donde como el fabricante era otro que era el tour operador mientras el tour operador nos comprara el trocito de avión el trocito de habitación de hotel el trocito de excursión y el trocito de transfer a nadie nos importaba mucho ver si el resto de estas personas o estos actores de la cadena de valor eran competitivos porque mientras nos compraran a nosotros nuestra parte pequeña o grande de esa cadena de valor nos considerábamos satisfechos hoy como ya no nos vienen a comprar desde esa perspectiva y bajo el momento que hay que salir a vender esa visualización de interdependencia esa exigencia al grande y al pequeño que tiene que ser competitivo es fundamental y esto nos lleva a una manera muy distinta y estoy terminando ya moderador en la importancia de cómo gestionar integralmente los destinos turísticos con modelos muy distintos a los que hemos venido estando acostumbrados hoy en día la gestión de un destino turístico es una gestión que tiene que estar lo más despolitizada posible y lo más tecnificada posible gestionar un destino turístico supone un nivel de compromisos y un nivel de gestión de recursos públicos y privados que hoy no nos sobran que hay que maximizar su eficiencia y que exigen distintas maneras de los que ha venido siendo activo habitual en el pasado para poder reinventarnos reposicionarnos y ser más competitivos en definitiva yo quisiera terminar con cinco reflexiones finales por ir agotando el tiempo en el nuevo escenario competitivo en el que estamos cualquier estrategia de crecimiento turístico de España innecesaria no puede ser jugar a crecer por precio es pan para hoy hambre para mañana y no es una estrategia sostenible y por lo tanto no podemos crecer más aspirando a un volumen indiscriminado de turistas a precios bajos ni podremos rentabilizar las inversiones necesarias para reposicionarnos el segundo es que necesitamos avanzar hacia nuevas entidades de gestión público-privada lo que antes llamábamos entidades de promoción o patronatos o como le queramos llamar en la cual la profesionalización es vital y esto va desde Tur España si hablamos en el macro concepto nacional hasta el organismo de promoción a nivel local municipal que debería de seguir esa misma filosofía así es como funcionan muchos países que son en este ámbito modélicos en el mundo y nos llevan a España una sustancial ventaja todavía en la gestión de estos organismos público-privados los mayores retos no están en cómo hacemos ni más ni mejor promoción sino en cómo podemos adecuar nuestro producto a las nuevas preferencias de los mercados objetivos a los que nos interese más atender porque son los que nos confieren las mejores y mayores expectativas de rentabilidad social y económica no a aquellos que nos vengan a comprar por inercia y por lo tanto desde nuestro punto de vista y lo hemos manejado como paradigma y Carlos conoce en una época que estuvo vinculada a este tour España no tiene un problema de demanda España puede llegar a tener algún problema de producto si no sabemos redimensionar en clave del sol y playa cuáles son los nuevos atributos que debemos aspirar y en clave del turismo de interior cómo poner en más chispa y en más valor el inmenso patrimonio que tenemos al cual todavía hay un amplio recorrido de sacar de mejor partido el cuarto punto es que ya lo he dicho cualquier estrategia de marketing tiene que poner su foco en el cliente final y por eso en la necesidad de generar economías de escala en la necesidad de no confundir al cliente sobre todo en este caso al extranjero la unidad de acción la coordinación interinstitucional la colaboración público-pública la unidad de mercado además de lo que antes hemos hablado la unidad de acción público-privada son claves por lo tanto procurar la mayor coordinación del marketing interno y sobre todo el marketing externo bajo la marca España es clave y apoyada por las oportunidades de las nuevas tecnologías que nos brindan la posibilidad de una mayor segmentación es un reto que sé que está en la mente actual de la Secretaría de Estado y por último yo diría que tenemos que hacer en España y es un caballo de batalla que mantenemos constantemente una profunda reflexión en cómo armonizar mejor las políticas de transporte las políticas de gestión de infraestructuras y el turismo tenemos en estos momentos dificultades en mantener linas aéreas españolas solventes de alguna manera tenemos una extraordinaria dependencia con ciertos puntos de vulnerabilidad por ciertos modelos de transporte de algunas compañías extranjeras tremendamente volátiles y susceptibles a la subvención y cuando no aparece la subvención desaparece la frecuencia de vuelos y esto nos incorpora problemas vulnerables estamos tremendamente vulnerables a en estos momentos cierto tipo de políticas de gestión pública aeroportuaria que están sobrecargando de costes de gestión de tasas en un escenario de demanda que no permite absorber unos costes excesivos y deberíamos de reflexionar en clave más turística y en una clave más transversal como conjugar estos múltiples intereses que a veces pueden ser contrapuestos en aras de que el turismo pueda favorecerse y pueda ser esa locomotora para la recuperación que todos aspiramos yo quisiera quedarme con estas reflexiones en esta primera pincelada de información Muchas gracias José Luis son muchas reflexiones yo creo que nos has dejado al igual que lo ha hecho la secretaria de Estado con una cantidad de temas que luego van a dar mucho material para el debate o sea tú has hablado mucho del cambio de paradigma el cambio incluso de los modelos de negocio de cómo se ha transformado este país y cómo se ha transformado el turismo en general y ha pasado de ese control de los distribuidores que eran los que dictaban de alguna manera a dónde iba el turista y cómo iba y los que ponían sus condiciones en cierto modo a los destinos a que eso sea justamente al revés aunque no en todos los casos pero eso es lo que hace que precisamente los destinos adquieran más importancia que los destinos tengan que buscar ese nivel de integración y ese cambio de reglas de juego es lo que nos obliga a leernos bien las instrucciones del nuevo juego porque si nos dan un juego pero no nos dan las instrucciones para saber jugar con él o no nos las leemos bien pues entonces vamos a tener dificultades yo creo que también las reflexiones sobre el marketing la promoción y muy importante el tema de la conectividad y la vinculación del transporte y sobre todo el transporte aéreo solamente un dato el transporte aéreo de los mil millones de turistas internacionales que se registraron el año pasado más del 50% viajaron en avión y cuando se trata de destinos lejanos o de destinos insulares esa proporción es todavía más elevada por lo tanto la colaboración entre las áreas turísticas y las áreas del transporte aéreo son fundamentales y en eso el tema de fiscalización los impuestos que se están aplicando también son muy importantes bueno en cualquier caso también has hablado de algo que me parece fundamental que es la diferenciación la creatividad el no necesariamente competir por precio sino competir por otros factores el que España no se convierta en un commodity el que realmente tengamos esos factores de diferenciación que nos hacen más competitivos y yo creo que en materia de creatividad en materia de diferenciación tenemos a un empresario que es realmente pionero porque él fue un creador él innovó él introdujo en el sector hotelero una nueva manera en aquel entonces que luego ha sido seguida y ha sido copiada por otros pero realmente estamos ante un empresario que respondía precisamente a eso a la creatividad a la innovación hacer cosas diferentes por lo tanto le vamos a dar la palabra a Antonio Catalán Buenas tardes muchas gracias por esta invitación yo he estado unas cuantas veces aquí hablando de hoteles pero yo creo que más reflexiones ya no caben en la mesa lo que voy a hacer es un resumen de cómo yo veo esto como yo ya peino cana aunque no lo parezca haya cumplido 40 y 24 y voy a cumplir 40 y 25 he vivido el mundo turístico hace muchos años con José Luis en Solmeleá a ver en este país no pasa más que una cosa hemos pasado de mercado de demanda a mercado de oferta y al mercado de oferta pues no estábamos entrenados turística sobre todo los del sector turístico que tenemos los mejores operadores del mundo y eso que yo tengo de socio a Marriott que es el primer grupo yo recuerdo en las negociaciones que con los abogados no, ya hacía algún pulso decían digo que estos no son más listos que nosotros coño son más grandes que nosotros yo creo que a este país les falta volumen ¿cómo está la situación en este momento? es un desastre total y absoluto porque está desintegrado toda la cadena está absolutamente desintegrada entonces estamos en un momento absolutamente crítico donde en los dos últimos años los dos primeros grupos se han llevado por delante pues más de 2.000 millones de euros le hace Marsán y Horizonia desaparecen seguridad jurídica cero entonces yo creo que es un momento importante de que esto tiene que cambiar y tenemos que hacer muchas cosas primero estamos el turismo en este país se desarrolló yo siempre digo en muchos foros que España ha sido los que hemos socializado el turismo y la moda le hace Zara, Mango y el turismo si no los alemanes no hubieran salido de su casa nosotros efectivamente lo que hacían los tour operadores en su momento a los hoteleros de Palma tenían un solar eran inmobiliarios donde te daban el dinero el tour operador tú construías el hotel y lo tenías vendido para los 10 próximos años y ahora parece que el tour operador no existe yo tenía que ir a Carlos que era presidente de Pullman Tour o director general no sé lo que era entonces era el que decidía donde iban los clientes y yo me venía a Madrid a verlo a ver cómo llenaba mi primer hotel en Pamplona y estaba yo inventé el marketing pero por una razón porque es que yo empecé con 3 millones y medio más 10 millones que vendía el 30% y el hotel costó con 13 hicimos un hotel de 95 y lo amortizamos en dos años quiere decir que no éramos muy listos y que el mercado era vamos viento a favor absolutamente yo he vivido todo el proceso en H ha sido viento a favor el proyecto AC con más después de cometer 2 millones de errores en NH bueno pues lo hemos hecho mejor pero cuando llega la crisis el día 2008 y donde la caída en septiembre es del 12% y por si acaso los comerciales que lo explican magníficamente bien cuando pinchan porque hemos pinchado ha empezado mal el mes tal no sé qué nunca habíamos acostumbrado es que el mes de octubre pinchamos un 18 en noviembre un 22 y bueno pues la cuenta de explotaciones que tiembles que no sabes si tienes que presentar concursos de acreedores y vas a salir con lo cual es volver a empezar con lo cual situación en este momento a ver los hoteles españoles los falta tamaño y nos falta tamaño porque nos estamos enfrentando y pongo el ejemplo más claro que es quien está mandando en este momento en el mercado Booking Speedias etcétera yo es que prefiero mucho más al corte inglés que les ves la cara sabes cómo son comisiones del 22% del 25% hay alguno del corte inglés por ahí porque veo que hay un cierto revuelo entonces ¿qué está pasando? esto se tiene que reordenar sino el sector en este momento el sector hotelero está en dumping absoluto o sea ¿qué pasa con la banca por ejemplo? o sea estamos en mercado de oferta con una demanda absolutamente no débil absolutamente débil con un 27% de paro me queréis decir quién va a ir un fin de semana a algún sitio con salarios que tenemos que no pasan de 1.100 euros este país es imposible o sea nosotros el sector urbano que lo tocamos bien lo tenemos muy bien pero ciudades donde estamos no sé León Ponferrado yo decía en el noroeste nunca pasa nada si hay si hay año santo compostelano pues subimos 5 o 6 puntos y si no estamos 60 o 70 porque no hay industria ni la va a ver pues que habrá caído en vertical en vertical quiere decir hoteles que han perdido no un 20% que han perdido 25 puntos de ocupación no nosotros nosotros paradores todo el sector bueno a partir de aquí ¿qué es lo que está pasando? yo creo que de todo lo que se ha hecho aquí la reflexión que coincido con José Luis en todo y con la Secretaría de Estado a ver nosotros tenemos que hacer cosas diferentes o sea esto dirá la administración que está siempre lo mismo no dame el dinero para promoción ¿qué coño para promoción? si no es un problema de promoción si nos conoce todo el mundo lo que necesitamos es dinero para canalizar perfectamente la cadena de valor o sea porque los hoteleros que hemos hecho la inversión que tenemos los mejores hoteleros del mundo o sea yo que soy socio de Marri además soy el único socio que tiene Marri con lo cual tengo acceso por arriba de verdad es que no son mejor que nosotros ni en broma o sea ellos funcionan magníficamente bien a 200 euros de precio lo que pasa es que hay un factor determinante tú vas a Punta Cana y empezó Barceló Barceló yo creo que todo el patrimonio más importante lo hicieron allí a un precio espectacular después vinieron todo el resto de las cadenas en cuanto se juntan 5 cadenas españolas de 150 euros es cuestión de 6 meses sin embargo los americanos en 6 meses suben todos a 200 euros y esto es así o sea yo le estoy viendo que el precio medio que han hecho los americanos por ejemplo para luchar contra Spidia concretamente Runkin es un portal que está Marriott Hilton Hayat las 10 primeras cadenas del mundo bueno es que Spidia no es que se ha invainado el invento es que ha bajado a más de la mitad la comisión y pasó de ganar no sé cuántos millones en el último trimestre a perder no sé cuántos en el siguiente entonces o nos organizamos el turismo global nosotros o el tema es muy delicado porque en este momento todo el mundo es integrador 20% de comisión integrador quiere decir que tiene una doble condición que le integra otros factores bueno ¿qué pasa? que tienes una agenda individual y le compra al integrador al integrador hay que decir al mayorista eso es imposible o sea yo me niego a esto entonces o nos juntamos nos falta volumen yo necesito más volumen nosotros tenemos por ejemplo en Marriott 39 millones de tarjetas de fidelización y el camino va a ir por ahí pero aquí las compañías son muy pequeñas o sea yo me comparo con un Marriott y es que con ciento y pico hoteles que tenemos en este momento con los que estamos haciendo fuera es que Marriott tiene una cadena que hemos comprado hace poco de 10 hoteles que tiene más habitaciones que nosotros con lo cual yo creo que nos falta absolutamente volumen para hacer frente a este reto yo lo de la habéis puesto encima ¿cómo podemos alargar la temporada? complicado yo tengo casa en Palma tengo casa en Ibiza el fenómeno por ejemplo de Abel Matutes la verdad es que tiene mérito porque aquello es yo estuve hace poco dando una conferencia allí hablando sobre Ibiza aquello es la locura la droga el alcohol la música eso es lo que tiene éxito y eso es así ese es el modelo pachá etcétera pero es un modelo que va a ser así Ibiza no va a cambiar de otra manera se puede alargar un poquito la temporada se va a alargar un poco más la temporada pero nunca vamos a tener va a haber clientes en ese campo ¿qué ha pasado con los hoteles españoles? esos hoteles españoles empeñaban en Baleares se fueron a Canarias y de Canarias terminaban en el mundo a temporadas mucho más largas con lo cual el hoteler español yo creo que tiene capacidad de gestión que sabe moverse perfectamente bien que maneja los precios ahora de las reflexiones que hacíais yo la temporalidad sigo pensando que es muy complicada pero que hay que intentarlo por lo menos un poco yo creo que nos falta mucho en turismo interior yo creo que España tiene una capacidad importante en turismo interior lo de ¿qué está pasando? cuando hablamos de la marca España llevo muchos años metido con José Luis en el Consejo de Turismo y es que eso es la coña marinera cuando aparece el de Cataluña y dice que a él no le interesa la marca España en unos estados todo aquel día y le digo ¿qué haces tú aquí? pues vete a Cataluña o sea hay 17 comunidades autónomas que cada uno piensa de una forma diferente yo creo que tiene que cambiar el modelo nosotros hemos cambiado un modelo mucho más más complejo el cliente es mucho más complejo en este momento porque ya te lo traían que parado un alemán que llevaba que había pasado la guerra europea y por primera vez venía a España le partía todo fantástico sol, playa cualquier tipo de habitación el modelo tiene que ser mucho más sofisticado yo estoy viendo cosas que hace Melea por ejemplo el hotelito este que ha abierto en ¿en Madrid? en Magaluz ¿qué pasa que es? ah, es lo que he dicho ya que ha tenido éxito pero yo estuve el otro día con el presidente vuestro que estaba muy asustado porque había salido una noche en Magaluz era y entonces una noche en Magaluz es yo cuando han ido los de Marriott por allí los he llevado a ver el turismo de verdad y los llevo a la playa de Palma un rato y a Magaluz a las cinco de la tarde están todos con un pedalín de colores por la calle y ese es el turismo que yo creo que quieren bueno salió una noche en Magaluz y las reservas subieron un 15% porque hay un perfil de gente a ver la playa de Palma los propios hoteleros es que no quieren que cambie o sea el plan de la playa de Palma es que la gente viene a esto o sea hay una parte del turismo que viene a esto porque el turismo masivo es lo que es que tenemos que mejorar bueno pues en Palma se han hecho yo creo que son los más avanzados de todos el tema del ciclismo yo soy muy ciclista tiene un segmento de gente de nivel que funciona fantásticamente bien el tema del gol es otro lo que pasa que esto es para el número de plazas que tienen estos estos centros masivos de turismo es una cosa muy cortita con lo cual yo creo que ahí se están haciendo cosas yo creo que la iniciativa privada está intentando hacer cosas nuevas pero creo que lo más importante la verdad es que los hoteleros somos no sé no somos el sector más complicado de todos porque yo mira que me siento con mis colegas y me llevo bien con todos y por qué no por qué no somos el único por qué somos el único país que no le pedimos la tarjeta a un señor por adelantado si tenemos un 25% de anulaciones de cambios de tarjeta la gente coge reserva por si acaso y empieza a enredar por las noches chateando a ver donde encuentra un precio más barato bueno pues no somos capaces de esto no somos capaces de ponerle ningún freno a las agencias nos han pegado una pillada a todo el sector completo los dos primeros grupos y después vendrá el tercero y el cuarto porque el margen que tienen no es y a 20% de margen eso no puede ser los aviones les han quitado las comisiones la Renfe yo comí el otro día con la gente de Renfe paga el 0,5% de comisión y a los grandes grupos un 1 entonces yo creo que estamos en un momento que se tiene que ordenar el sector que sobre todo José Luis tiene mucho que decir Excel Tour de intentar que los hoteleros nos pongamos de acuerdo en algo en algo que sea razonable es decir vamos a ver montamos un grupo potente de comercialización si no hay que ir a gastar dinero en la televisión inglesa lo que hace falta es tener un canal de comercialización previsto para nosotros yo he planteado mil veces por qué no hacemos los hoteleros estamos de acuerdo en crear por ejemplo en Barcelona que la asociación empresarial es mucho más potente un portal y que todos nos peleemos en ese portal pues no yo creo que ahí es donde yo creo que está efectivamente nuestro sector en este momento está descajeringuado descajeringuado descajeringado y está así porque estamos en un momento de que se ha revolucionado todo de golpe caída de precios la gente no paga es que este trimestre ha habido dos mil novecientas concursos de acreedores o sea nosotros nos cogen todos los días crédito y caución antes yo llegaba y decía ¿quién da créditos? crédito y caución en este momento crédito y caución no da crédito a nadie entonces el sector nuestro y hablo del sector hotelero estamos en un proceso que o cambiamos o cambiamos porque es que no va a quedar más remedio yo creo que nos falta volumen yo lo de la marca lo que pasa que todos los hoteles españoles casi los mundiales esto del nombre hasta yo cuento que es verdad que hace son las iniciales de mis hijas pero pueden ser las mías tranquilamente pero me refiero que todos nos cuesta el integrarnos en algo es decir no sería más razonable tener un una central de reservas conjunta imposible entonces yo creo que el éxito de las compañías americanas que eso sí que va bien primero han separado lo que es el sector o sea lo que es la parte inmobiliaria de la parte gestora y se dedican a la gestión las piedras el riesgo de las piedras termina siendo de otro bueno yo creo que el momento es bastante apasionante yo diría que antes había que pensar poco ahora hay que pensar todas las mañanas algo nuevo y además que el segmento esté perfectamente identificado nosotros estamos ahora por ejemplo planteándonos una nueva marca y yo la llevaba al sector textil y decía vamos a ver el santo mauro es lobe hace cuatro estrellas tiene que ser Carolina Herrera Pedro del Hierro pero yo quiero ser Zara Zara ha conseguido un modelo que no es una marca Zara es un concepto un concepto de diseño de producto ágil rápido pues a mí me gustaría hacer lo mismo o sea ya no sirve mi marca tenemos que cambiar los conceptos y tenemos que cambiar sobre todo el sistema de comercialización o sea nosotros ya nos están entrando a través de Marrio Central el 26% de las reservas el 26% tienen tarjeta rigor de nuestros clientes con lo cual yo creo que al sector le falta al sector hotelero le falta volumen yo creo que aquí hay mucho personalismo si mi marca no mi marca y después yo creo que yo el esfuerzo desde el punto de vista de la administración yo la promoción hoy ya no es un problema un tema de ir a Londres hacer esto hacer lo otro yo creo que es como somos capaces de armar un sistema que que toda la cadena de valor esté unida y que hagamos posible crecer España no puede ser que por ejemplo en Italia nosotros tenemos hoteles por ejemplo en Florencia a mí Florencia me pasa una ciudad fantástica sobre todo por la cuenta de explotación pero yo creo que es la mitad de ciudad que pueda ser Salamanca o que pueda ser Toledo y allí los clientes es que nosotros no tenemos yo los del 90% no lo conozco más que en Italia en España no tenemos ni un solo hotel que haga el 90% salvo la semana de San Fermín pero es una semana solo el resto absolutamente imposible pero bueno dicho esto a ver yo creo que el sector hotelero es un sector movido yo creo que hay un cambio generacional en este momento yo conocí a Abel Matute ya está Gabriel Escarre pero no Gabriel Escarre padre ya está Gabriel Escarre hijo todos somos pioneros nuestros hijos han pasado todos por la universidad y yo creo que el sector yo creo que que tiene que mejorar y que tenemos que ser capaces de hacer cosas diferentes a las que hemos hecho hasta ahora y bueno nada más muchísimas gracias creo que hay una coincidencia clara que el sector está desestructurado o como decías descuajeringado y que y que lógicamente hay que tomar una serie de medidas con relación a eso que otra vez tiene mucho que ver con la integración pero por ejemplo a mí se me ocurre independientemente de que ahora abrimos las preguntas para que cualquiera pueda preguntar algo está previsto eso que haya una participación ¿cómo casamos el tema de precios? porque por un lado José Luis dice no podemos crecer a través de precio pero por otro lado Antonio tú hablas de algo que es muy importante que es la masa crítica que dice es que no alcanzamos la masa crítica y utilizas el ejemplo de Zara y el ejemplo de Zara probablemente está ahí en alcanzar esa masa crítica que te permite producir con calidad con una marca que te respalda pero en grandes volúmenes ¿cómo casamos eso? no es que hay un problema previo que es un problema estructural muy gordo en España sobra oferta turística por un tubo hemos colocado en los años de bonanza el doble de oferta turística del que seremos capaces de asimilar cuando vuelvan a darse las condiciones de estabilidad entonces lo resolvemos cerrando hoteles perdón no, no he dicho cerrando hoteles lo resolvemos siendo porque aquí lo que nos falta y también estoy de acuerdo con Antonio es decir este es un sector donde la solidaridad brilla por su ausencia donde la endogamia es otro de los valores congénitos al sector siempre hacemos lo mismo y hacemos un poquito mejor lo mismo nos faltan economías de escala es decir efectivamente antes hemos vivido en una época de bonanza bien ¿quién puede ayudar desde a ponernos de acuerdo por lo menos nosotros y Isabel lo ha escuchado más de una vez a la administración no le pedimos ni más promoción ni le pedimos no le pedimos liderazgo por el cambio que nos ordene que nos junte que nos marque de alguna manera no nos marque caminos pero busque el común denominador en muchos casos integración y luego para no escaparme de la pregunta y a las administraciones en este caso no la central sino las autonómicas y las locales que persiga a toda costa la ilegalidad ese es un sector donde la competencia desleal está al orden del día desde el apartamento compitiendo con el hotel reglado desde cantidad de establecimientos que no cumplen las normativas y que las administraciones locales no tienen la valentía de atacar cerrar y condenar y mientras no se proceda a esa depuración este señor que ha hecho los deberes y está entre otras cosas colocando un magnífico producto está viéndose fastidiado por esa sobrecapacidad en primer lugar que es estructural y segundo por la de una oferta que está actuando de manera ilegal con lo cual se junta y la sobreincapacidad no tanto en ciudad no pero yo yo creo que a ver que hay un exceso de oferta es un tema absolutamente claro que hay cerrado hoteles yo creo que también o sea no tengo la menor duda lo que pasa que hay un tema aquí no hay forma de cerrar ningún hotel o sea mañana un banco se queda en un hotel mío y dice ¿en cuánto? es la hipoteca en 16 bueno pues al siguiente lo venderá en 10 en 5 o en 4 pero sigue abierto el hotel a ver mi competencia aquí hay un montón de gente que no paga la seguridad social que hay una economía sumergida absolutamente clara y que está en medio y ya cuando José Luis toca lo de los apartamentos turísticos no es que se haya jugado guardia es que eso es de coña o sea es que hay muchos más apartamentos turísticos y regulares que plazas reguladas con lo cual esto el producto es el que es y después yo creo que en el tema de precios yo creo que yo creo que algo se puede hacer o sea los precios a ver no es normal que a ver yo estoy viajando todo el santo día ¿tú crees que es normal que en la castellana hoy entra en internet y haya hoteles el fin de semana a 75 euros de mis competidores más directos por ejemplo a 75 euros en la castellana o sea yo voy a Perú llegas a Lima que te bajas del avión y te cogen en un coche y dicen bueno que no se pinche el coche porque no llegamos al hotel y allí un hotel vale menos de 200 dólares no se paga en ninguna ciudad del mundo mundial tenemos en urbano a ver yo creo que no hay en el mundo ningún país que tenga la planta turística que tenemos nosotros y después hace falta más orden incluso en la regulación en Barcelona se terminará perdiendo el famoso tinglao de la la de los móviles la de la feria de los móviles porque no podemos hacer las salvajadas que hacemos que una fonda de dos estrellas esté a 800 euros porque no hay plazas ¿debería intervenir la administración? yo ahí creo a ver en la administración en este momento en un mercado yo creo que tendría Kimber que intervenir a ver es que a ver si está interviniendo en otros sectores ¿por qué interviene en este momento por ejemplo en que los bancos no se pueda pagar martes 2,225? ¿por qué no ponen tan a ver dices ¿por qué no regulamos? si es que no va a haber otra alternativa entonces se le pide de alguna manera a la administración que ponga orden pero de alguna manera también que intervenga en la definición de precios y que no los deje al mercado ¿por qué no le llamas de una manera Carlos un poco más que lidere un cambio y que module algunos aspectos y algunas distorsiones puede sonar a una posición poco liberal pero me dejáis el sector no somos capaces por alusiones por alusiones directas así no te hemos pedido dinero Isabel eso lo habéis cumplido yo lo agradezco pero no te hemos pedido por una razón porque sabemos que no tienes es la palabra me he vuelto muy asertiva y sé decir no perfectamente al revés creo que es como unas gafas al revés nos han hecho antes lo pones desde atrás desde atrás así así bueno yo estoy de acuerdo con José Luis en liderar el cambio y sobre todo en unir a las administraciones si en una época como decía antes Antonio nos encontrábamos 17 administraciones que cada una tiraba por un lado en ese momento estamos uniendo esfuerzos de una manera muy lenta nos encontramos con 17 normativas con 17 formas de pensar pero es verdad que ahora cuando se reúnen esas conferencias sectoriales cada vez salen más cosas por unanimidad 17 personas de partidos diferentes con ideas diferentes que son capaces de ir hacia una unidad de mercado lento porque es un camino muy lento porque viene dado por el sistema que tenemos son las comunidades autónomas las que han pedido hacer una mesa de trabajo para hacer una unificación de la normativa para esa lucha de los alojamientos ilegales ya ha empezado Cataluña que Madrid ha hecho una norma está elaborando una norma y ese es el camino la administración estatal lo único que ha hecho dentro de sus competencias pero lo que sí que tenemos clarísimo es que no vamos a invadir las competencias de las comunidades autónomas porque eso no nos lleva más que ir al tribunal constitucional a alargar un proceso y estar dando vueltas vueltas al círculo lo que tenemos que llegar es acuerdos creo que estamos en el momento del consenso que lo tenemos que llegar nosotros el otro día lo que hemos hecho la modificación de la ley de arrendamientos urbanos es que se quita de la ley de arrendamientos urbanos del ámbito de aplicación de la ley de arrendamientos urbanos todo lo que sean alojamientos o arrendamientos turísticos para que las obliga a las comunidades autónomas a que lo legislen eso es lo que un poco ha asustado a las comunidades autónomas ha dicho voy a legislarlo vamos a ver cómo lo hacemos pero a partir de ahí sí que yo como administración y a lo mejor no sé cuánto tiempo voy a estar en este puesto y si lo digo hoy con la careta de Isabel Borrego secretario de Estado y lo diría mañana en la calle con la careta de Isabel Borrego ciudadana de pie creo que la administración nunca tiene que intervenir en los precios el tribunal de la competencia ha puesto una sanción últimamente por solo meternos o mencionar que tiene que haber un acuerdo en los precios yo creo que estamos en una sociedad liberal que la libre competencia tiene que estar ahí y lo que pasa es que lo que sí tenemos que ordenar es nuestro producto ¿y debe la administración intervenir en la competencia desleal? ¿cómo identificarla? sí por supuesto es algo que a lo mejor aquí es complicado manejar pero parece que es que libre competencia y competencia desleal son cosas diferentes claro evidentemente entonces Antonio se refería y yo creo que Solís también no no yo hablo de la competencia absolutamente desleal si las normas de juego son para todos igual vamos a ver que sean para todos igual lo que no puede ser es lo que está pasando en este momento ¿tú nos pagan impuestos o si tú no? o sea unos compran las normas y otros no a ver hay normas que las puede tomar mañana con España pero Carlos no nos olvidemos una cosa el sector el sector el sector es el único sector de la cadena de valor del turismo que no ha tenido su propia autodepuración en este país hace 4 años había 5 compañías aéreas hoy hay 2 españolas desaparecieron por el camino varias en grupos de distribución de agencias y con eso no estoy diciendo que mi deseo sea que empresas caigan sino que había un exceso de capacidad de oferta de transporte aéreo que más o menos que más o menos también hemos tenido bajo mi punto de vista estrategias muy perversas en España en las que hemos fomentado modelos alternativos que han canibalizado los nuestros sin tener la seguridad que estos modelos alternativos se queden a perpetuidad en las condiciones que nos interesen es un poco un poco elíptico la manera de presentarlo pero cualquiera puede sobreentender a qué me refiero en el tema de la distribución han desaparecido dos grandes grupos más una caída y un goteo de agencias de viajes España era el país que tenía el número de agencias de viajes per cápita más importante de Europa un disparate sin embargo en el proceso de depuración de la capacidad alojativa todavía no se ha entrado y se va a entrar y se va a entrar no hay más remedio van a desaparecer cantidad de empresas van a absorber estamos siendo víctimas bueno Isabel y Antonio estamos siendo víctimas de ser un mercado maduro la secretaria de Estado se refería antes efectivamente a que hay destinos maduros destinos que tienen que reinventarse que tienen que rejuvenecerse que han vivido épocas de esplendor que son ya épocas pasadas y entonces tenemos el reto justamente de convertir esos mercados maduros en mercados que ahora sean competitivos y que respondan a esa demanda tan distinta actual del turista actual que exige mucho más que conoce mucho más que tiene acceso a mucha más información ¿qué hacemos? ¿cómo rejuvenecemos los mercados maduros? De transformar una cosa tanto en Miami como en Nueva York hubo una crisis brutal y se resolvió con el tema del condotel la fórmula mixta de convertir a mí personalmente creo que un sitio donde sobran plazas hoteleras desde el punto de vista social no pierdes puestos de trabajo y yo siempre pongo el mismo ejemplo ¿dónde preferirías José Luis tener un apartamento en Madrid? ¿en el Hotel Cusco o en el edificio de enfrente? Yo te digo vamos a convertir por ponerlo que no es el caso cuatro plantas en apartamentos que tienes los rastros de comunidad igual que enfrente tienes la seguridad las 24 horas si quieres te lo limpio te subimos esta ha sido la solución que se hizo en Nueva York y la solución que se hizo en Miami la fórmula eso regularía de alguna manera y yo sería absolutamente intransigente porque ya la administración que le pido seguridad y garantía y usted me tiene que lo que tiene que hacer es no dejar abrir este apartamento sin licencia de ningún tipo ni bueno todo la red ha provocado todo este tipo de cosas porque la red ya la gente dice ¿quién va de Madrid ir a la Coruña este fin de semana y me paga la gasolina? o sea me refiero que eso es complicado pero yo creo que hay que regularlo de alguna manera entonces Antonio el modelo de Condotel que combine la inversión por un lado para el uso pero también para obtener rentabilidad es decir combinar los dos elementos en este momento no es un tema ni de rentabilidad es un tema de subsistencia a ver si sobran en Madrid plazas hoteleras lo razonable sería pues que quitemos plazas hoteleras y que el ayuntamiento no me ponga ninguna pega en Estados Unidos por ejemplo en cualquier país del mundo los usos son los cualquiera los que necesitamos aquí regulamos todo y todo este tema de la regulación pues es donde lo que nos ha pasado todo el tema de la corrupción del tema urbanístico en este país que ha sido un caos ha venido por esto por el tema ¿dónde pongo la raya? y que esto es urbano esto no es urbano esto es hotelero es terciario no es terciario llegas a León y en cada manzana de León había una manzana y el urbanista de turno pues clavó un terciario en cada una estamos seis hoteles allí a ver quién cierra el primero ¿cómo conseguimos la masa crítica de la que tú hablabas? la masa es cuestión de esa masa crítica necesaria que tú hablabas de volumen necesitamos volumen yo creo las compañías las compañías españolas son muy pequeñas o sea las primeras del país el tamaño es de a ver Sol Meliak es la más grande yo creo seguramente es el 5% de no sé de un Mario por ejemplo entonces ya no te digo es que aquí hay mucha empresa pequeñita si los grandes somos los seis ya me dirás lo que hay detrás hay mucha empresa pequeña y mucha empresa sin marca ¿no? porque lo que está produciendo es que por ejemplo en Estados Unidos hablando de empresas americanas el 80% de los hoteles en Estados Unidos operan con una marca 92% 92% aquí no llega ni al 20% en el caso de Europa en general no solamente en España a pesar de que hay una mayor implantación de empresas multinacionales americanas en el resto de Europa que en España no llega al 20% pero por ejemplo ves ahí yo sí que es un invite a Isabel un invite que hicimos en anteriores legislaturas pero en esta es más teórico lo que real un plan de estímulos de incentivos para producir fusiones absorciones tomas de participaciones entre empresas del sector turístico que te generen economías de escala en estos momentos es más teórico porque faltaría la capacidad financiera para poder abordar alguno de estos procesos pero desde hace por lo menos cinco años recuerdo a una administración anterior le pedíamos un plan específico de subvenciones para estimular todos estos procesos exenciones fiscales que te fueran dando economías de escala al final este es un proceso Carlos y renuncia o van a caer mucha pequeña y media en este país no quisiera ser augurero en el marco de un entorno universitario me permito ser un poquito más digamos valiente en las expresiones no hay otro camino o se unen más empresarios individuales a la marca AC o a la marca Fiesta o a la marca Meliá o a la marca NH o no van a tener economías de escala para poder comercializar mejor y van a seguir tirando precios y van a seguir tirando precios con lo cual vamos a salir todos perjudicados la secretaria de Estado decía tenemos que trabajar con los mimbres que tenemos y es muy cierto porque los mimbres que tenemos son los que son en cuanto a la estructura que nos hemos dado como Estado esos mimbres son suficientes o incluso deberíamos abordar iniciativas valientes de intentar ver si cambia por los mimbres hombre yo le voy a decir a tu ministro a Cristóbal no es un ministro Cristóbal te has equivocado no 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 tu ministro bueno todos son tus ministros me refiero el mío es el mío el mío es el mío cada uno tiene el sueño José Manuel Sori no no a José Manuel a Cristóbal que habrá que tomar iniciativas globales desde la administración central o sea yo te podría poner mil ejemplos en coges por ejemplo Andalucía y algún genio se le ocurre que hay que poner una depuradora para coger el agua de las duchas depurarla y meterla en el baño o sea es que es como surrealista esto es lo de legislación sin legislación automáticamente lo hace haces esto sale una espuma horrorosa el día que pasa la inspección la pones en directo y se acaba la historia yo creo que falta la administración yo creo que tiene yo entiendo que este país el marco que tenemos autonómico lleva a esta situación la ley de unidad de mercado va por el camino va por el camino va por el camino de unificar pero también es verdad que tú lo has dicho es abierto porque tiene que ser un consenso con el marco que tenemos y yo creo que esta legislatura va a ser la legislatura del consenso cuando veamos que con el consenso se consiguen las cosas es el momento que pasemos a otras pero si es verdad que conseguimos en esta legislatura que varias que las legislaciones de las comunidades autónomas en determinados ámbitos sean todas iguales estamos ganando en competitividad pero no en el sector turístico en todos los sectores y estamos ganando en seguridad jurídica interna y externa de cara al exterior pero es verdad que un cambio yo no concibo hoy por hoy una invasión una invasión de competencias autonómicas por parte tenemos una pregunta ¿alguien tenía una pregunta? hay un micrófono bueno está muy alto me parece no hay problema que esté muy salvada bueno mi nombre es Teresa Carmona en primer lugar les quiero felicitar por las por las exposiciones que han hecho y bueno han empezado hablando del desarrollo sostenible como que es la estrategia que tenemos que seguir que tenemos que dejarnos de crecimiento a corto plazo y hablamos de crecimiento económico eso no es desarrollo eso es crecimiento necesitamos desarrollo en las tres facetas que decíamos y qué opinión tiene cada uno de los ponentes respecto al caso del Eurovegas yo de Eurovegas personalmente creo que no estará por lo que me dicen mis chicos de Marros que conocen al personaje en cuestión pero me gustaría que no fuera cierto estaría encantado que Eurovegas saliese yo tengo dudas de que este tema salga adelante por favor José Luis ¿por favor? yo tengo mixed feelings como dicen desde el punto de vista de la época histórica que nos toca vivir y la necesidad de estimular el crecimiento y dar empleo creo que es un proyecto interesante para la comunidad desde el punto de vista de apostar por el juego en un país donde España tiene otras claves de identidad no estoy tan convencido de que fuera la mejor apuesta en otras condiciones por la que yo optaría yo creo que es un que es un buen ejemplo que es un buen producto y que cualquier cosa que nos ayude a crecer a creer empleo y no podemos olvidar y yo creo que a lo mejor tu pregunta por ahí crecer construir no significa destruir yo soy una defensora del urbanismo el urbanismo ha sido demonizado por lo tanto si tú vas si la creo que la pregunta la enfocas por ahí construir una zona que actualmente no está construida pero que si es apta para la construcción y legalmente lo es yo estoy de acuerdo y crear un nuevo producto que pueda atraer nuevos turistas que vengan atraídos en un momento determinado por el juego pero que conozcan un producto diferente en España y que a lo mejor vuelvan a repetir no atraídos por ese producto de Eurovega sino por el resto de los productos que le puede ofrecer el destino a España yo personalmente ahora mismo no estoy trabajando y soy del sector y yo misma tengo mi por un lado digo vale daría trabajo pero por otro lado yo pienso que eso a largo plazo no favorece al turismo no favorece el modelo que España o cualquier destino necesita y queda muy en duda que esas personas o esos hoteles que van a venir vayan a apostar por trabajadores de la zona tampoco sé en qué medida o hasta en qué grado se le ha preguntado a la comunidad local y creo que la comunidad local vamos no he leído mucho pero no no sé si se le ha tenido en cuenta a la hora de decir vosotros queréis ese modelo de desarrollo para vosotros porque a corto plazo les va a dar dinero pero y si luego se traen sus trabajadores de sus propios de sus propias cadenas hoteleras y son extranjeros no estamos vendiendo hay autenticidad y el éxito del turismo está basado en si venidor tiene éxito es porque 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 su producto auténtico es sol y playa gracias yo creo que ha quedado bien expresada su posición vamos a escuchar contestando el más escéptico de los tres creo que estos argumentos que pones encima de la mesa no son correctos es decir no hay que mezclar una idea de posicionamiento si queremos que el juego deba o no ser uno de los elementos con los que se asocia la ciudad de Madrid porque sin duda el proyecto de Eurovegas será espectacular si es el de la maqueta que hemos visto yo conozco dos de los tres proyectos de Eurovegas el que tienen en Las Vegas el que tienen en Macao y el que tienen en Singapur ¿a cuál más espectacular? sobre todo el de Singapur de un nivel espectacular otra cosa es que después a mí me pueda parecer o no que el juego debería o no ser el driver fundamental del cambio pero como proyecto espectacular la capacidad de generación de empleo total el que pueda haber algunos directivos de carácter multinacional no prejuzga en absoluto que el 95% de la fuerza laboral sería local o española por lo tanto desde el punto de vista de oportunidades de trabajo que no se dieran a la sociedad local creo que no es el argumento que debería de prevalecer en este análisis otra cosa es lo que uno pueda entender si el juego debería de ser o no un driver de cambio un driver que esto en lo personal es la única duda que yo tengo ¿hay alguna pregunta más? ¿hay alguna pregunta más? Muchas gracias por las opiniones y los comentarios a mí me han suscitado dos o tres reflexiones una la reflexión que siempre digo que tenemos la mejor plaza hotelera a nivel de urbanista en entorno de ciudad y sin embargo tenemos los peores precios o el precio más bajo a nivel europeo en la reflexión que hacía Antonio Catalán donde son más grandes no son más listos a mí me parece que si tenemos el mejor producto en un entorno y en un segmento y además no somos capaces de venderlo a un precio competitivo a lo mejor hay algo que se está haciendo mal desde los grupos hoteleros para no ser capaces de ponerse de acuerdo en crear un entorno donde se canalice la oferta creo la culpa la tenemos los hoteleros lo reafirmo pero absolutamente y otra de las cosas en un campeonato de tontos estaríamos los hoteleros todos en los tres primeros puestos claro y la otra reflexión era lo de el 20% de los hoteles en España operan bajo una marca y se dan muchos casos donde a lo mejor no llegan ni al 20% pero hay un hotel que este año está con una marca al año siguiente está con otra marca al año siguiente está con otra marca necesitamos volumen si los empresarios individuales no se apuntan a la marca es porque el producto que le está vendiendo la marca entre comillas no está siendo suficientemente adaptivo a ese cliente individual empresario individual entiendo solamente esas dos cada mañana a peregrinar detrás de los hoteles individuales yo llevo peleándome con Marriott a mi en Marriott me quieren cortar el cuello yo creo la mitad de la organización porque yo soy el único socio porque en estas grandes organizaciones con 800.000 personas a la gente no le pagan por pensar le pagan porque las cosas sigan como están más que una empresa americana que el despido es libre o sea es imposible que un contrato no le des a la tecla del ordenador y salga no, nosotros estamos cuatro meses con el contrato negociándolo con lo cual hemos convertido un contrato de 150 páginas a uno de 39 me ha costado dos años convencerlos que además tiene que ser en español bueno esa es la pelea en Estados Unidos ¿por qué funciona bien? porque el 92% de los hoteles están dentro de una marca y los contratos ahí son todos exactamente iguales con lo cual el sistema es que si no eres eficiente te pueden sacar de la marca en este momento aquí hay mucho propietario individual de hotel que lo que quiere es seguir manejando el hotel es que estas claves es decir en América y en muchas partes del mundo el inversionista es un inmobiliario profesional y por lo tanto la gestión la cede a un tercero en España es muchísimo empresario familiar todavía de primera generación que nació creció vive él y su familia del hotel lo tiene amortizado se hacen las cuentas de la lechera no amortiza y funciona en muchos casos últimamente por el principio de caja mientras entre más de lo que sale sigo tirando millas porque el día que pase a estar gestionado por este señor o por cualquiera el hotel ya no es mío y buena parte de las consideraciones morales sentimentales por no decir económicas también pasan a un segundo plano ahora sin embargo el concepto franquicia por ejemplo vamos a ir cerrando ya tampoco se ha introducido nosotros nosotros ahora estamos muy metidos yo creo que en España yo a mis chicos de marzo no hay más que dos alternativas de crecer el día 30 tenemos un consejo más bien en medio marzo de Estados Unidos y aquí o se crece en franquicia o se crece en un contrato mixto fijo variable y yo creo que el contrato de gestión típico americano deme usted las llaves que yo voy a hacer lo que quiera culturalmente esto es imposible porque se produce lo que ha comentado José Luis el propietario realmente quiere pero a través de la franquicia el propietario sabes cuando viene a nosotros ahora quien me viene los que están con el agua al cuello que creen que les vas a enchocar el canuto y que va a aparecer el 2007 bueno yo creo que se han quedado una última reflexión y cerramos una última reflexión no necesariamente estar adscrito una gran marca significa mejor estrategia si tú tienes una capacidad de diferenciación yo podría poner y Antonio conoce no menos de 10 casos de microempresarios en este país que le están saliendo los números no bien brillantes ¿por qué? porque tienen un producto distinto ¿cuándo te tienes que afiliar? cuando estás en el café con leche que es desgraciadamente el 85% de la oferta de este país bueno el café con leche pero el café con leche no, no, no yo José Luis te diría que lo que tiene a ver voy a hacer un poquito de publicidad a ver ¿qué tiene Marriott? Marriott tiene 400 puntos de venta en el mundo con oficinas por todos los sitios y nosotros tenemos productos absolutamente diferenciados o sea hoy Marriott por ejemplo Edition tiene los mejores hoteles del mundo Bulgari es nuestra ahora Mocky es la nueva marca que va a invertir 1500 millones es Ikea en un concepto de low cost o sea me refiero que estamos segmentados en todos los sitios hay resort hay todo tipo de cosas lo que dice José Luis tiene razón cuando tienes un hotel diferencial que haces tu destino yo el que primero que hizo destino os acordáis que estaba Meliá y no estaba ni la marca era el Bahía del Duque el Bahía del Duque tenía una participación en Meliá y el Bahía del Duque fue el primero tenía el director del hotel marcó una referencia una referencia total son destinos en sí mismos entonces hay hoteles que terminan siendo destinos a ver el Santo Mauro por ejemplo a mi me es igual que ponga C que no ponga C Santo Mauro es un hotel que puede ser un hotel que ha vivido con una ocupación y un precio medio alto en cualquier situación con más reducido autógrafo pues mejor porque tienes una distribución mucho más potente bueno muchas gracias yo creo solo una cosa porque como ellos son muy autocríticos yo les critico mucho delante de ellos pero nos quiere pero les quiere un montón es verdad que que podrían mejorar yo la primera todos tenemos que mejorar pero yo creo que tenemos el mejor know-how hotelero y turístico del mundo eso lo he dicho antes y al mejor precio y al mejor precio lo que pasa es que nos tenemos que querer más y creernos más y creernos más nosotros mismos y eso además se constata en el exterior es decir la internacionalización del sector hotelero español ha sido una internacionalización brillante y en cierto en eso de la internacionalización yo personalmente me hubiera encantado haber conocido a Márrez hace 20 años ¿haber conocido a Márrez hace 20 años? porque tienes un complejo de no salir de España y cuando sales te das cuenta y ahora me muevo por el mundo y es más fácil de lo que crees que es un poco lo que decía la secretaria de Estado tenemos que creérnoslo y tenemos que poner en valor ese conocimiento yo creo que nos han quedado muchas cosas que lamentablemente no hemos podido cubrir yo tenía aquí notas sobre la imagen marca país y qué podemos hacer y cómo podemos la temporalidad que también ha manejado Antonio Catalán el transporte el concepto charter cómo se ha venido sustituyendo quizá por el low cost si el hotel vacacional realmente ha dejado de tener la dependencia que tradicionalmente ha tenido de los canales de distribución y controla ahora mejor la distribución bueno hay muchísimas más cosas yo creo que da organizadores de la escuela de organización industrial para otra sesión y dos o tres más pero tenemos que cerrarlo aquí muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto gracias y un aplauso a nuestros panelistas gracias